Hola, hoy vamos a ver la función indicatriz de Euler, también llamada Euler-fi. Es necesario saber antes de poder ver esta función y poder entrar en profundidad para qué sirve y cómo se utiliza, conocer el concepto de números coprimos. Entonces, dos números coprimos, o también llamados primos entre sí, son cualquier par de enteros, a y b, tal que no tienen divisores comun mayores a 1. En otras palabras, el máximo común divisor entre a y b es 1. Entonces, ya que conocemos qué son los números coprimos, sí podemos pasar a la función indicatriz de Euler. ¿Qué me indica la función indicatriz de Euler? Para cada posición n de la función fi de Euler, voy a saber la cantidad de números menores o iguales a n que son coprimos con n. Es decir, si yo quiero calcular la función indicatriz de Euler para el número 10, me va a decir cuántos números entre 1 y 10 son coprimos con el número 10, cumpliendo pues la condición de que el máximo común divisor sea 1. No va a decir exactamente cuáles son esos coprimos. Esta función sirve para saber cuántos coprimos tiene. Y crea una secuencia matemática que puede ser utilizada en variedad de ejercicios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la función Euler-fi funciona basado en la criba de Eratóstenes. Como sabíamos, la criba de Eratóstenes sirve para utilizar los números primos para calcular cuáles son los números primos. En este caso vamos a hacer algo completamente diferente, pero basado en ella. Entonces, para calcular cuántos números coprimos menores o iguales tiene un número, vamos a hacer un proceso parecido al de la criba de Eratóstenes. En este caso, partamos de un supuesto. Digamos que cada número tiene todos sus números menores como coprimos. Por ejemplo, para el número 4, digamos que es coprimo de 1, de 2, de 3 y de 4, por lo tanto la respuesta originalmente va a ser 4. Todos sabemos que esto no es verdad. A medida que vamos llevando a cabo el algoritmo, pues vamos a ir corrigiendo el error hasta llegar a la respuesta correcta. Pero partamos desde este supuesto. Entonces, empecemos, como sabemos con la criba de Eratóstenes, el 1 no es un número primo por definición, entonces arranquemos desde el 2. ¿Y qué vamos a hacer? Por cada número primo, cada múltiplo que yo encuentre de ese número primo que estoy mirando, le voy a restar, digamos que el múltiplo, por ejemplo 4, era el número X. Y el primo con el que lo estoy comparando es el número Y. Entonces, a cada X le voy a restar X dividido en Y. Por ejemplo, para el 2, cuando empiezo a mirar el primer múltiplo de 2, es el mismo. Entonces, a 2 le voy a restar el mismo dividido en el número que estoy mirando, que también es el mismo para este caso. 2 sobre 2 es 1 y 2 menos 1, pues me viene a dar 1. Cuando paso al siguiente múltiplo, pues voy a tener 4 menos 4 sobre 2. Lo mismo que 4 menos 2 es igual a 2. Para el siguiente voy a tener 6 menos 3, que es igual a 3. El siguiente 8 menos 4 es igual a 4. El siguiente 10 menos 5 es igual a 5. Así voy reduciendo de una vez el número de coprimos que tiene. ¿Por qué esto funciona? Por ejemplo, cuando a 10 le estoy restando 10 menos 5. ¿Por qué le resto eso? En realidad, si el 10 era múltiplo de 2, no va a ser coprimo con ninguno de los múltiplos de 2 menores a él. No va a ser coprimo ni con 2, ni con 4, ni con 6, ni con 8, ni con el mismo 10. ¿Cuántos le quité? Eliminé este 1, 2, 3, 4 y 5. Justamente lo que me va a quedar cuando yo haga 10 menos 5, me van a quedar 5 valores. Le eliminé 5 de ellos, los 5 que acabo de mirar. Pasemos al siguiente primo, que es el número 3. De nuevo vamos a mirar sus múltiplos. Están en esta casilla que era la del 3, la del 6 y la del 9. Al 3, pues le voy a restar 3 sobre 3, es el mismo. 3 menos 1 me da 2. Al 6, le voy a restar 6 dividido en 3. Esto me da, es, bueno, en realidad el 6 yo ya lo había cambiado por 3. Entonces voy a mirar, es con 3. 3 sobre 3 es igual a 1 y 3 menos 1, pues es igual a 2. El siguiente es 9, ese sí sigue siendo 9. 9 menos 9 dividido en 3. 9 dividido en 3 es 3 y 9 menos 3 es 6, el valor que tengo en esta casilla. Sigo realizando eso para cada primo. El siguiente es el 5, sus múltiplos son 5 y 10. Voy a seguir realizando el mismo proceso. Si miramos, en ambos casos el número es el mismo, 5, así que en realidad la operación va a ser la misma para las dos. 5 menos 5 sobre 5, 5 menos 1, va a ser igual a 4. De esta forma yo voy a tener cuántos coprimos menores o iguales a él tiene cada número en un rango de n dado. Siguiendo el mismo principio de la criba de Eratóstenes, simplemente que en vez de empezar desde el cuadrado de cada número, voy a empezar desde el mismo a realizar el proceso. Ya viendo cómo funciona aquí en la práctica, pues podemos pasar al código. Bueno, aún nos falta el último primo, que era 7. Como 7 no tiene más múltiplos ahí, simplemente es 7 menos 7 sobre 7, es 7 menos 1 igual a 6. De esta forma pues ya tenemos todos los coprimos. Si queremos ver la lista completa, esta es una imagen tomada de Wikipedia, donde están los 99 primeros números enteros, cuál es el número de coprimos que tienen o cuál es el valor que la función euler pi arroja para dicho n. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a código? En realidad pues es bastante sencillo porque es llevar a cabo lo mismo que acabamos de ver en la práctica. Vamos a tener n, va a ser simplemente el tamaño de los valores que tenemos y vamos a guardar los resultados en una matriz. Del mismo modo vamos a llevar también un booleano, un vector de booleanos, donde vamos a tener la cuenta de cuáles números son primos y cuáles no. Esos valores, aunque no lo he hecho en este código, es importante tenerlos inicializados en un tamaño n, que pues el n lo definimos desde el inicio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo que yo hacía era el supuesto, partir de que todos los números son menores o iguales al número son coprimos de él. Por tanto, simplemente en cada posición de resultados voy a ir arrancándolo en el valor i. Así, el 10 voy a decir que tiene 10 coprimos por defecto. Luego, sí podemos proceder a la operación como tal. Partiendo en el 2, que es el primer número primo, voy a empezar a mirar y mientras no esté marcado como primos, ¿qué voy a hacer para ese proceso? Recuerden que cuando no esté marcado, es justamente cuando significa que es primo. Los que yo ya marqué son los que voy a decir, estos tienen más de dos divisores, por tanto no son primos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Voy a empezar en el número i y voy a irlo aumentando de i en i. De esta forma voy a pasar por cada uno de sus múltiplos. Cuando empecé en 2, cuando j era igual a 2, pues va a ser 2, 4, 6, 8, 10, así hasta que esté menor a n. Primero lo marco en el valor de, en vez de aus, acá debería ser el scf, para tener la referencia de que ese no es un número primo. Y luego hago los resultados en la posición j, que por defecto había dicho que eran todos, le voy a restar la operación tal cual dijimos. Entonces le resto el mismo dividido en el número i que llevaba. Así pues voy a seguir realizando este proceso, va a seguir haciendo el método para todos los valores, y de esta fórmula voy a poder calcular cuántos números coprimos tiene cada número. Muchas gracias.